Ahora hacemos contacto con el candidato Holman Morris. Doctor Morris, buenas noches. ¿Ustedes están conformes con esta decisión que se tomó en el día de hoy? Hola Giovanni, buenas noches. En efecto, China Hardware es una empresa que está en la lista negra del Banco Mundial. ¿Por qué razón? Porque es una empresa que se ha caracterizado por sobornar a funcionarios públicos en proyectos de infraestructura. Además, China Hardware tiene unos antecedentes en Colombia. A mí me llama la atención la firma Confirma, que es contratada por la empresa Metro de manera irregular. Así lo señala la Contraloría Distrital. Y Confirma es la que selecciona a la empresa China Hardware como la ganadora de esta licitación. Confirma y China Hardware ya habían tenido relaciones en Antioquia a través de procesos de infraestructura donde aparece otro protagonista de la historia, William Vélez, empresario antioqueño muy cercano al presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, lo que queremos decir, o lo que quiero decir, es que nos llama la atención la aparición de la firma Confirma en Antioquia, denunciada por el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez García, porque fue una firma a la cual se le otorgaron 6 mil millones de pesos en contratos de manera directa por Sergio Fajardo. Y después aparece Confirma de manera irregular contratada por la empresa Metro y nuevamente aparece Confirma seleccionando prácticamente a dedo a China Hardware con un socio estratégico antioqueño, el señor William Vélez. Nos llama mucho la atención y seguimos diciendo, este proyecto de infraestructura tiene más sombras que luces, pero el 27 de octubre en las urnas la gente puede derrotar este proyecto que empezó mal y que huele a corrupción.